El segundo choque Becerra que ya está conectado con nosotros, ayer Universitario de Deportes ha caído ante Corinthians por los play-off de la Copa Sudamericana. ¿Qué ha pasado con Universitario de Deportes, Facu? Te dejo con el comentario deportivo del día. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Un abrazo grande. Para todas las personas a esta hora de la tarde, como anticipabas, como habías hecho el resumen, perdió la U en su visita al nuevo Química Arena de Sao Paulo, el estadio de Corinthians. Además, le costó el partido universitario, un universitario que intentó presionar en salida los primeros minutos, después se fue desintegrando en cuanto a la presión, una mitad de cancha despoblada porque normalmente el cerebro y el eje de la presión es rodigureña. El chileno, sin embargo, no estaba arropado por los demás volantes y le costó a Universitario marcar justamente a los posibles receptores de Corinthians. Sufrió mucho el agua en cuanto a los laterales, tanto Bolívar por un lado, Polo por el otro. De ahí llega finalmente el gol del conjunto brasileño por parte de Felipe Augusto, expulsado también en este caso a Alex Valera. Y es una baja sensible para la vuelta. Lo positivo, Paco, para el universitario es que la llave no está cerrada. Es un solo gol de diferencia. La vuelta se juega él a martes 18, mismo horario y siete y media en el Monumental. Sin embargo, el universitario tiene que corregir muchas cosas en cuanto al funcionamiento. Y recordemos, Paco, que este era un Corinthians suplente. Era un equipo suplente con algunos juveniles. No es el equipo principal de Corinthians que está enfocado tanto en la Copa de Brasil como en el Brasil. Mirá, porque está entre los últimos puestos del torneo brasileño. Así que la vuelta es la próxima semana, martes 18, en el Monumental. La cuestión, Paco, de esto, más allá de lo futbolístico, pasa por el preparador físico de la U, por Sebastián Abolino, en este caso, parte del cuerpo técnico de Jorge Fosate, quien fue detenido por presuntos actos discriminatorios para la hinchada de Corinthians. Este es un comunicado que publicó el club en horas de la mañana, hace poco nada más, y dice lo siguiente. La parte que hay que resaltar es que, dicen que nuestro club ha sido mancillado, y es Sebastián Abolino, que fue tratado como delincuente en Brasil, dice, pasando la noche en una calabaza, lo que consideramos como un hecho inadmisible, denigrante e indignante. Es un comunicado muy duro por parte del club Crema. Y recordemos, Paco, que en Brasil la legislación es muy dura con este tipo de casos. Por ejemplo, la ley 77-16 es la que tipifica justamente este tipo de acciones en contra de la discriminación, tanto como color de piel, raza y religión. Así que, esperemos que se aclare la situación, pero por lo pronto Sebastián Abolino, el preparador físico de la U, se mantiene detenido. Y otro, Paco, pasa por lo que rápidamente, hoy a las 7 de la noche, Sporting Cristal tiene también su partido de ida contra Melec por los play-offs de la Copa Sudamericana. Este es un Cristal, que va de local primero, de fila de visitante en Guayaquil. Pero atención, porque también tiene un rival muy complicado. Este es un ML que no viene bien en el torneo local ecuatoriano, porque está en los puestos de abajo también, en el décimo tercero. Sin embargo, puede sacar un buen resultado. La formación rápida, o la posible formación de Cristal, va con Solís en el arco. Línea de cuatro en el fondo con Lora por derecha. Está Chávez junto a Ignacio, y por el otro costado aparece Loyola. En la mitad de la cancha está Castillo, con Oyotun también y con Pretel. Y arriba está Grimado por un costado, Hover por el otro costado, y de punta está Werner Marlos. Esta sería la formación de Cristal para el duelo de las 7 de la noche ante M-Deck. Listo, muchas gracias Facundo con la información deportiva.